Bueno, pues mañana se juega el partido que podría servir como para darnos un aire, para devolvernos la esperanza del fútbol hondureño. ¿En qué sentido devolvernos la esperanza de que podemos, que tenemos cómo y con qué, que las circunstancias que se dieron de forma negativa con la contratación de Fabián Coito y que no rindiera lo que se esperaba por parte del Comité Ejecutivo de la FENABU, porque nosotros, en palabras deportivas, siempre dijimos que no llenaba expectativas y que no le iba a rendir lo suficiente al fútbol de Honduras. Lastimosamente, así sucedió. Nunca tuvimos equivocado con Carlos Ferrari desde que nos fuimos a la participación de partidos amistosos, primero con Nicaragua, después con Guatemala, luego el viaje a Europa, a Bielorrusia, y partidos que se gastó mucha plata, se gastó mucha plata, pero no se pudo arredituar ni siquiera con un buen nivel competitivo para estar en la Copa de Naciones y en la Copa Ahora haciendo un buen papel, una mediocridad completa para luego caer a las ventanas de septiembre y octubre, y nosotros fracasar con seis partidos, dieciocho puntos disputados, de los cuales únicamente pudimos obtener tres, tres pírricos empates, ni un tan solo gane de la mano de Fabián Coito, que incluso se atrevió en el último partido ante Jamaica a decir que todavía había esperanzas de clasificar. En el último partido que perdimos contra Jamaica tuvo el valor el señor Fabián Coito de decir que había todavía esperanzas porque había ocho partidos por diputar para poder clasificar a Qatar 2022. Una mentira enorme, tremenda, que ni él solo se la creyó porque nos dejó al borde del abismo y no es que el señor Hernán Darío Gómez nos va a sacar de donde estamos metidos en el último lugar en la tabla de colocaciones en esta fase de octagonal que clasifica a tres equipos de manera directa y un medio boleto de repechaje para el área de CONCACAF. Pareciera que esos boletos ya tienen dueño, nombre y apellido, Estados Unidos, mejor dicho México, Estados Unidos, Canadá, y ahí de atrás viene presionando el equipo con el que vamos a enfrentar mañana y que toca pararlo a como de lugar, Panamá. Ya Panamá, señores, después de leer las notas informativas de sus periodistas, pareciera que nos miran de arriba hacia abajo al fútbol de Honduras, como que no estamos nosotros al nivel de ellos. Cuando yo conocí el fútbol de Panamá, había únicamente un periodista en Panamá, un periodista de fútbol en Panamá, uno, así como me miran el dedo para arriba, uno, de apellido Tapia, primo de un jugador que estuvo en El Salvador, que se llamaba, que le llamaban Cascarita Tapia, tremendo jugador delantero, panameño. Y entonces el fútbol de Panamá, nada que ver, había basquetbol, había béisbol, había carrera de caballos, había boxeadores, pero fútbol, había un periodista deportivo de apellido Tapia. Así como lo oyen hoy, cualquier cantidad de periodistas andan cubriendo el partido de mañana, quiere decir que ya tiene carta de ciudadanía el fútbol en Panamá. Pues entonces nosotros queremos, aquí en Palabra Deportiva, que usted, que nos está viendo y que nos está escuchando, nos dé su punto de vista. ¿Será que Honduras gana su primer partido ante Panamá mañana viernes en el estadio, en el estadio metropolitano? De San Pedro Sula, en el estadio olímpico metropolitano de San Pedro Sula, Mario Felipe Cobra Caballero. ¿Será que ganamos nuestro primer partido? ¿Qué piensa usted de lo que ha leído, de lo que ha visto, los entrenamientos del bolillo? Perdón, a mí no me gusta decir el señor Hernán Darío Gómez, si lo que le ha visto a usted de trabajo, lo que le ha visto a usted de señales, de entrevistas, de comentarios, ¿será que mueve la varita mágica del fútbol y logra hacer que los jugadores saquen de dentro de sí mismos el deseo y el amor por Honduras para ganarle a Panamá? ¿Por qué no? ¿Por qué no le podemos ganar a Panamá? Tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos buen nivel competitivo. Pero, en este momento, yo puedo asegurar que estamos mejor que Panamá. Lo que pasa es que una cosa es decir y otra cosa es probar. Y mañana le toca a nuestros jugadores, a nuestros futbolistas, ya con ese nuevo llamado y esa nueva estructura técnico-táctica del señor Gómez Hernán Darío Gómez demostrar verdaderamente nuestra valía. ¿Cree usted en la valía del fútbol hondureño? ¿De verdad? ¿Cree usted? ¿Es para usted posible que Honduras gane su primer partido en esta fase eliminatoria de octagonal hacia Qatar 2022? ¿Qué piensa usted? Llame, participe, 9443-7457. Es el número al que usted nos puede llamar. 67, 67. De dentro o fuera del país. 9443-7467. 6-7, no 5-7. 6-7. Usted denos un punto de vista. Nuestra primera llamada telefónica de la noche. Buenas noches, ¿quién nos habla? Primera llamada. Buenas noches, don Jesús Otabela. El Carlos de San Pedro Sula. Adelante, señor. Lo escuchamos. Bueno, don Jesús, le voy a decir que Panamá, los jugadores se han expresado que siempre han tenido un gran respeto a nuestra selección. Ellos vienen a hacer su partido inteligente, a buscar un empate y si encuentran un poquito mal parada la selección, pueden ganarnos. Tienen que, ¿cómo se llaman? Un punto que saquen aquí y tres puntos que tienen ya amarrados con El Salvador, es buena pesca para ellos. Nosotros sería bien que la selección ganara un partido, en que sea, que no tienen la alegría de ganar. Que van a hacer puntos ni para alcanzar el repechaje. Hay muchos periodistas que le están vendiendo ilusiones y fantasías a los fanáticos para llevarlos al estadio. que ganando estos dos partidos, Honduras va a alcanzar el repechaje. Bolíeo Gómez no es aladino. Bolíeo Gómez lo que viene es a sacar de trámite estos partidos de la elección. Si bien se le da los ganas, gana un par de partidos bien, pero no vamos a alcanzar para el repechaje. Ya nosotros, para mi persona, desde que Coito venía fracasando con la selección y la federación no hizo caso de sacarlo antes de tiempo, fracasados para ir a este Mundial. Pero bien, así son las cosas de nuestros federativos aquí en Honduras, que les da lo mismo ir o no ir, y malgastan el dinero del fútbol hondureño. Pero bien, vamos a esperar a ver qué es lo que nos trae, a ver si renuncian, si sacan esa cara de sinismo y renuncian de la federación, le traen las riendas a otras personas que quieran dirigir libremente y honradamente el fútbol. Feliz noche, don Jesús, y siempre apoyando, lo sabe, con la Cancilla 44. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿quién nos habla? Segunda llamada. Buenas noches. Don Jesús Vélez, mi amiga, buenas noches. ¿Quién nos habla? Mucho gusto. Me escucho. Sí, está complicado eso de ganar, pero vamos a hacer todo lo que es un milagro, que primero es un milagro más. Hay que apoyar mañana nuestras elecciones, nos donas y nos manda. Ok, muchas gracias. Fíjense que, gracias. Yo les quiero contar algo. Yo no quiero vender humo, ni mucho menos. Yo soy serio, soy formal, y mis apreciaciones, a lo largo de mis muchos años, como periodista deportivo. Siempre he dicho, o he tratado, de decir la verdad. porque la verdad es relativa. La única verdad absoluta es la de Dios. Y la verdad es relativa que yo estoy manejando en estas circunstancias, dado la diferencia de puntos con relación al resto de las elecciones y lo que hemos perdido y fracasado. Para mí, si logramos entrar al quinto lugar, es bueno. ¿Por qué es bueno? porque nos da opción en el ranking de FIFA de caer a una zona en donde no nos van a presionar para meternos a un repechaje, como sucedió con Panamá, con Canadá y con El Salvador, que tuvieron que dar una gran vuelta para poder estar en la octagonal. Nosotros necesitamos que dar mínimo quinto lugar para estar preparados con relación al tema del campeonato del 2026. Van a haber 40 selecciones, 40 selecciones en Canadá, Estados Unidos y México. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Adelante, señor. Lo escuchamos. ¿Quién está, don Jesús? Mucho gusto. Mucho gusto. Adelante, señor. lamentablemente, 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 esta generación de jugadores que han surgido son de liga doméstica. No hay generación buena para que sea de liga y de selección. No soy pesimista, pero está difícil la clasificación así, lamentablemente. Aquí la perdimos, haber perdido aquí. ningún equipo puede perder en su casa. Lamentablemente, como le digo, este grupo de jugadores son muy jóvenes y no tienen experiencia ni picardía. Hace falta la pecaría de los años 70, 80, el jugador pícaro. Les hace falta mucho. Y pueden traer el mejor entrenador del mundo y no lo va a clasificar. Este señor lo que viene a traer son los dólares y ya se va. Porque para que haga 24 puntos está difícil. Gracias. Muchas gracias. Mire, le quiero decir a él que el señor Hernán Darío Gómez está contratado por lo que falta de la competencia eliminatoria y la eliminatoria próxima. Tiene un trabajo a largo plazo. Eso es lo que se informó por parte del Comité Ejecutivo de la FENAPUT. Es la verdad. Yo coincido que no podemos vender humo ni ofrecer una clasificación que está muy lejos. No es imposible, pero está lejos. Vuelvo a reiterarles a ustedes, si nos sirve a Honduras como fútbol, como federación, como selección, quedar mínimo en el quinto lugar. Fíjense bien, ni siquiera estoy hablando del cuarto que ya tira repechaje. No. Estoy hablando del quinto lugar. Quinto lugar. ¿Por qué? Porque caemos al ranking de FIBA de los primeros cinco equipos nacionales de CONCACAF. No se olviden que el próximo año hay partidos importantes de la Copa de Naciones, eliminatorias y todo, que van a ser parte también del ranking en el cual debemos de caer para que en la eliminatoria del 2026, ¿qué ya va a ser? Si el mundial va a ser el próximo año a finales de, dentro de un año aproximadamente. Y luego viene ya el nuevo proceso para lo que va a ser el mundial del 2026. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Jesús Vélez. Mucho gusto. Solo quería dar una pequeña opinión. Adelante, señor. La escuchamos. La problemática en el fútbol que es un hombre de gran experiencia, de tantos años de trayectoria. Tal vez, lo que le quiero decir, los directivos de FNAFUT a través de la historia del fútbol londureño y finalmente últimamente usted ha de ver que son prácticamente los principales responsables de toda esta de la acción. Recuerda usted tal vez una declaración del sindicato por ir el mando de Cancún que dijo que nunca querían haber hablado de lo que hicieron dos directivos de FNAFUT cuando se iba a jugar contra Canadá que llegaron y nunca fueron a la ciudad no sé si era San John en esa vez. Total que nunca llegaron porque les pusieron mujeres, les pusieron la bebida, la fiestecita y nunca fueron a supervisar a qué campo iban a llegar a jugar la selección de Honduras. Tal vez recuerde usted fue la última declaración de su firma Armando de Cancún. Entonces esas cosas se molestan, hacen mucho daño y la gran corrupción por ejemplo en el proyecto gol no a canchas a los niños. Mira, aquí en Copán en Santa Rosa a Cachita y Nueve tal vez dos canchas pero hay prácticamente hay una ahí que los niños dicen mira jugar que tienen canchas de cerco a par del estadio ahí le meten los hipótesis para poder jugar a fútbol es terrible entonces este problema no es de verlo así nomás a la así de vista donde llega la nariz es que hay que cambiar estructura completa dejar de ver fútbol solo como mercancía como negocio de imponer a los entrenadores futbolistas para que tras vez en un futuro los ganan mientras eso no cambie como dice usted seguirán pidiendo humo ¿verdad? y lástimo como es lo único que le queda al pueblo para divagar un poco antes ahí tenemos que arrimarlo siempre gracias y recordarle al pueblo de ustedes que vote por la cajilla 44 en las próximas elecciones para que Jesús Pélez Banegas pueda llegar al Congreso muchas gracias de Santa Rosa de Copán de Copán mire lo que dijo el amigo tiene una enorme cantidad de verdad ¿por qué? porque los intereses creados del fútbol le hacen daño a la estructuración de un buen plan de desarrollo les voy a decir algo ustedes ven a Estados Unidos lo novedoso de la enorme cantidad de jugadores que tiene Estados Unidos ¿saben por qué? porque es un proyecto un proyecto de desarrollo de 40 jugadores de primer nivel que han logrado conjuntar en los Estados Unidos de Norteamérica y los resultados están allí a la vista hola buenas tardes ¿quién nos habla? buenas noches de aquí de Progreso adelante señor desde el Progreso mucho gusto mañana hay que ser hay que ser positivo hay que ser positivo mañana ganamos 1 a 0 ¿usted cree que ganamos mañana 1 a 0? no sí mañana ganamos 1 a 0 de ahí pues para allá y vamos y vamos gracias gracias a usted bueno ya ve el hombre es optimista yo también yo también soy optimista de verdad se los digo yo soy optimista con el partido de mañana hola buenas noches ¿quién nos habla? buenas noches ¿quién nos habla? buenas noches Vélez mucho gusto señor adelante soy Samuel de San Pedro adelante Samuel lo estamos escuchando adelante ok Vélez la verdad que ¿sabe cuál es el problema de los activos de Honduras? ¿por qué no sacaron a estos partidos antes? o sea esperamos que perdiera dos partidos desde que perdieron los Estados Unidos aquí en Honduras nos hubieran sacado hombre nosotros estuviéramos diferentes en la tabla sinceramente porque Bolívar y Gómez mira se le mete entusiasmo a los jugadores los jugadores están entusiasmados no es la que mañana se le mete un punto para que levante la moral y para que levante los bonos de Honduras también la función se desinfla pues porque seguir a ver las elecciones solo perder y perder imagínense a nadie le gusta perder entonces sinceramente yo creo que va a ser diferente el partido de mañana veo a Choco de Sal que viene con tripletas en España que no es fácil de pasar y veo a Ardenes que le metió un gole bueno se cortó la llamada si lo repite con mucho gusto yo creo que está entusiasmado y yo también y vuelvo a repetir no estoy entusiasmado porque con el grande de mañana ya vamos a entrar a un proceso de clasificación no es cierto les voy a decir por qué hola buenas noches ¿quién nos habla? hermano González adelante amigo González un placer hola estamos escuchando adelante buenas noches y yo quería opinar de la selección que es que no es tanto el 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 entrenador amigo no que tenemos buenos jugadores buenos buenos que no se le gana hay que no se le si usted ha sido el siguiente que que puede jugar mañana que es Choco y y otros ya jugaron la limonatoria pasada y siempre hay que tener ganas de la selección para que porque si todos lo mismo les baja la moral entonces siempre hay que estar con la selección un saludo para la familia González muchas gracias González en todo el país a la familia González que está pendiente de la participación del amigo que nos ha dado su punto de vista mire en mi pueblo dicen que a lo hecho pecho ni para atrás ni para agarrar impulso y eso es lo que ha sucedido con con el equipo de todos que estamos parados en tres y debemos de desatoyarnos de ahí de los tres puntos con lo que nos dejó el señor Fabián Coito hola buenas noches quien nos habla hola buenas noches adelante señor lo escuchamos de Zabacolón me encanta Zabacolón por allá tengo mucha familia saludos es bonita bonita Zabacolón mire yo quiero nomás decir unas dos cositas no tenemos que rendirnos antes de la hora podemos decir que no planificamos hasta el último partido si es que ya está perdido todo verdad pero mientras haya oportunidad podemos la desmitir en cuanto a lo que dijo un señor antes de lo que dice que los periodistas están motivando la gente para ir al estadio no no es eso no tenemos que pensar eso nosotros como hondureños tenemos que apoyar nuestra elección hasta el último momento esos son los hondureños de corazón y no es que no haya gente suficiente capacitada en Honduras lo que tiene que hacer el técnico es escoger lo bueno el jugador que falle con uno o dos pases mal entregado que lo saque que meta lo mejor eso es lo que yo le estoy diciendo a nuestro Jesús lo felicito por el programa es muy hermoso feliz noche muchas gracias hasta el final claro que sí yo estoy de acuerdo con el amigo 100% de acuerdo si es que no es lo que pueda representar que vamos a no 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 es el prestigio del fútbol hondureño y mañana esos 11 muchachos que van a saltar al campo vistiendo la camisa vistiendo los colores de la representación nacional tienen que llegar imbuidos del deseo de dejar bien parado el nombre de nuestra amada honduras hola buenas noches que nos habla aquí de la adelante amigo mucho gusto adelante lo que quisiera opinar a ver si si va a jugar este va a jugar este yo en la elección bueno en la elección no está convocado yo Benavides no está convocado en la selección no está convocado no es parte no es parte él no es parte de la selección nacional yo Benavides jugador de la España que lo quieren ver pero no lo convocó para este proceso de la ventana del mes de noviembre el seleccionador Hernán Darío Gómez yo coincido con el amigo que llamó y digo que no importa en qué posición estemos lo que importa es que salgamos al campo a demostrar carácter a demostrar que queremos la camisa que estamos vistiendo para poner en alto el nombre de quién de nuestro bien amado país hola buenas noches que nos habla buenas noches don jesús adelante señor lo escuchamos este don jesús vamos con todo en la cuarenta y cuatro gracias hombre claro que sí la cuarenta y cuatro me alegro siempre lo veo desde acá del proyecto lloro gracias gracias mucho gusto me gusta su programa y no está bien tiene que meter lo mejor es entrenador es nuevo y hay que ver solo le quería hacer una pregunta cuando van a jugar la liga nacional cuando de vuelta jueves se supone que mañana se reúnen mañana se reúnen la junta directiva vía Zoom con los seis equipos participantes en esta jornada de repechaje y semifinal creo que va a comenzar a jugar el 18 y el 21 la parte de repechaje según tengo entendido 18 y 21 de noviembre verdad el partido de Motagua frente a a los lobos de la UPN en Danlí partido de vuelta en Tegucigalpa y el equipo maratón recibirá a la Olimpia y luego a devolver la visita a Tegucigalpa hola buenas noches ¿quién nos habla? hola buenas noches mucho gusto hombre saludos 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 le habla Arturo Sarmiento mucho gusto Arturo ¿cómo está usted? placer saludarlo muy bien bendiciones a su vida igual quería comentar acerca de la selección de ese partido de mañana adelante no importa la posición que estemos yo creo que lo importante es ganar ese primer partido mañana o sea ya después Dios dirá lo que viene porque cualquier cosa puede pasar en el camino o sea matemáticamente todavía tenemos posibilidades de repechaje y y con una combinación de resultados lo que sea si es la voluntad de Dios pues nos metemos ahí tal vez de tercero aunque sea de arrastra como sea pero yo estoy positivo la verdad que necesitábamos ese cambio de técnico después del partido contra Estados Unidos pero se durmieron los directivos pero bueno prácticamente para nosotros la eliminatoria viene empezando ahorita y tenemos que ganar ese partido de mañana ya lo demás veremos como digo o sea ya Dios dirá lo que puede pasar pero necesitan esos tres puntos como repito una combinación de resultados en el fútbol nada está escrito así que vamos con todo mañana para mí van a 3 a 1 Honduras mañana doblete la panterita y y gol de Alex López saludos bendiciones buenas noches ¿de dónde? bueno gracias amigo me gusta el entusiasmo de la gente hombre bueno usted puede pensar como usted quiera pues hay veces que nos sentimos amoinados decepcionados tristes frustrados todo eso lo puede pasar por lo que hemos vivido en esos primeros seis partidos de la eliminatoria que el único bueno si podemos llamar bueno cuenta Canadá después contra El Salvador un desastre contra Estados Unidos otro desastre contra Costa Rica no digamos contra México fuimos a pegar de cara y luego contra Jamaica que fue una vergüenza para Honduras haber perdido 2 a 0 no por lo que es Jamaica sino por lo que mostramos políticamente hablando mal definitivamente nos manejó de una manera desastrosa el ex seleccionador don Fabián Coitos que hoy debe estar a la espera debe estar feliz de la vida se va a ver el partido mañana reclinado en un sillón disfrutando de mate y de lo que se llevó de acá ganado bien porque la Fenaful le pagó por un trabajo mal hecho con nuestro fútbol de verdad esas cosas sí molestan ahí sí que no puedo decir otra cosa que yo me siento molesto porque con tiempo dijimos que el fracaso estaba a las puertas y yo incluso dije parangoneando parangoneando la novela de García Márquez crónica de muerte anunciada yo dije crónica de una descalificación anunciada y terminó siendo lo que nosotros pronosticamos con Carlos Ferrari hola buenas noches quien nos habla buenas noches adelante señor lo escuchamos bueno la verdad que estamos en una situación bastante complicada pero yo creo que se ha escogido el mejor material humano para los partidos que vienen y esperamos en Dios que toda la afición hondureña pues pueda apoyar a estos muchachos que realmente pongan todo su corazón toda su capacidad para poder sacar los resultados que nos lleven al siguiente mundial muchas gracias tienes razón no nos queda de otra como decían en los campos bananeros saludos para los campos bananeros donde nos miran allá en el sector de la lima en el ramal del progreso todos esos campos bananeros que que son parte de la audición de la audición de este programa desde la florida de estados unidos hola buenas noches buenas noches le saludo a juan carlos adelante juan carlos un placer saludarlo lo escuchamos vélez yo como hablando ahí con la selección hay que estar hasta el final hasta que ya no haya ninguna y si no se puede ganar porque no hay puntos pero no nos va a venir a ganar todo el mundo también recordémonos que este equipo vamos a jugar mañana no hay equipasos si yo voy a ganar por horror arbitrar eso no es tampoco tenemos que luchar hasta el final hasta que ya no haya ninguno no hay ninguno luchamos por la camiseta que tenga buena noche mucho gusto juan carlos un placer saludarlo tiene razón hasta el último momento hasta el último momento se debe luchar hasta cuando ya no haya fuerza para que las fuerzas salgan de ahí de la flaqueza porque porque la camiseta que se viste representa la nacionalidad es el color patrio de verdad se los digo honestamente si yo estoy yo estoy decepcionado de lo que pasaron en los primeros seis juegos de verdad porque con carlos ferrari aquí en este programa luchamos día a día día a día señores cambien el técnico señores no nos lleva a ningún lado por favor y no lo dijimos ya en la eliminatoria lo dijimos con la copa de la copa de naciones en los estados unidos y luego de seguido vino la copa oro y se nos dijimos insistimos porque no podía seguir Fabián Coito dirigiendo pero los señores federativos escucharon a los coito lovers que protegían a Fabián y lo mantuvieron en el cargo hasta que pegamos con el fracaso que nos tiene hoy fuiste seccionado en la que nosotros pudimos haber hecho un mejor papel como selección nacional hola buenas noches que nos habla buenas noches Adelante señor lo escuchamos habla el sobrino está bonito el programa yo este programa cuando salgo tarde pues me digo porque no lo miro realmente va a hablar mañana de estos muchachos que se llamó el Bolívar van a darles por qué lo llamaron verdad así que correcto es parte de mi tío Félix Arrán hasta luego y vamos con la 44 gracias me pregunto a Félix el fútbol es que nos diga a nosotros alegría y aquí es positivo Félix aquí es positivo realmente de acuerdo ahí vamos y creo que vamos a demostrar la guerra que atrás de esos muchachos que llamó el director Bolívar van a demostrar que por qué lo llamó verdad así que bueno verles los primeros programas en la Lima en la Coloma Flores de Oriente en la Lima donde nos ven y saludos a Félix Carranza jugador distinguido y efectivo en el club deportivo maratón saludos Félix a ti y a toda tu familia son situaciones que te dan bonitas naturalmente hay criterios encontrados con relación vuelvo a insistir a la frustración que sentimos de que 18 puntos diputados únicamente sacamos 3 ¿por qué? por lo que ya hemos dicho por lo que hemos repetido tantas veces y por la frustración que sentimos nosotros porque no se nos paró bola como se dice popularmente no se nos tuvo en cuenta el análisis podríamos decir hasta cierto punto lógico con Carlos Ferrari y les explicamos hasta la saciedad por qué no andaba bien el señor Fabián Coito y no era la persona indicada por muchas razones porque nunca estuvo manejando un equipo de primera división porque nunca dirigió jugadores mayores porque él manejó selecciones menores pero no es lo mismo un juvenil o un sub 20 que un jugador ya del nivel profesional como los que tenemos nosotros quiere hacer que sí quiere hacer que no tenemos cómo y con qué pero le quedó grande la camisa al señor Fabián Coito lastimosamente hola buenas noches ¿quién nos habla? Buenas noches Carlos Martínez de aquí de Santa Rita Adelante Santa Rita un placer saludarlo mucho gusto Bueno mucho gusto yo lo quería preguntarle si va a el camino mañana ¿Ah? No le escuché señor adelante no le escuché su pregunta Sí A ver si me voy a acerrar porque no le escucho que me pregunta él Si van a entrar niños mañana Si van a entrar niños pero que estén vacunados ya quiere decir que van a ser son niños mayores de 18 años o de 17 años creo que comenzaron a vacunar niños menores ¿Ah? Bueno pero tiene que tener el niño vacuna doble vacuna doble para poder llegar al estadio de lo contrario niños sin vacuna yo creo que no lo van a aceptar definitivamente y vamos a preguntar sobre ese sobre ese extremo a ver si Chico Barrera sabe algo y me me avisa ahí a través del whatsapp del teléfono si niños van a entrar chico por favor ayudame con ese detalle para darle la información a los amigos que nos ven y que nos escuchan y que de repente quieren llevar a sus niños al estadio así que te voy a agradecer chico que me dejes información que me ayudes porque en este momento pues estoy solo no tengo a no tengo a a mi compañero al director del programa Carlos Ferrari nos pudiera decir nos pudiera dar el chance de poder investigar pero vamos a hacer la pausa estamos con el tema de la selección nacional cree usted que vamos a ganar nuestro primer partido mañana ante los panameños y estoy investigando ahí con con Edwin Vanegas que me dé una respuesta si pueden entrar o no los niños mañana al partido y de qué edad edad para darle una información a nuestros amigos televidentes televidentes que están investigando al respecto hola buenas noches quien nos habla quien nos habla buenas noches aló buenas noches José Sarmiento de San Pedro Sula adelante Sarmiento un placer saludarlo mucho gusto mucho gusto quería decirme que yo no sé si los jugadores pues yo creo que ahorita están concentrados y todo verdad pero quería mandarles un mensaje yo sé que podemos sacar adelante este partido ganando tres partidos seguidos nos ponemos nos ponemos nuevamente en la pelea y en la ruta y nos metemos de lleno y se puede se puede porque el hondureño es batallador es luchador no se rinde hay que sacar ese carácter y esos huevos realmente de que podemos hacerlo de que se puede que lo hagan por toda esa gente que se va mojada para compatriotas que han muerto en esos cruzantes de esos desiertos ahí en Estados Unidos que lo hagan por toda esa gente que está sufriendo acá que no tienen pues ni qué comer por decirlo así que se motiven que saquen ese 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 sentimiento catracha esa garra catracha que le pongan ganas yo sé que se puede poder se puede y todo la vuelta ahorita estamos en último lugar después de las próximas tres jornadas podemos estar ahí peleando por allá arribita pero yo creo que tres partidos se pueden ganar a México ya le hemos hecho buenos partidos y le hemos ganado acá en San Pedro Sula tiene que venir a jugar acá Canadá también se le empató allá y por qué no se le puede ganar acá acá en San Pedro Sula entonces o sea yo lo veo de esa manera positiva y las personas que piensan de una manera de que ya estamos eliminados yo les entiendo por todo lo que se ha venido dando por todo lo que ha pasado con la selección pero no significa que esto puede seguir pasando o sea ojalá de que sea un un nuevo comienzo para nosotros que venga empezando ahorita digamos la eliminatoria para nosotros pero si ganamos tres partidos seguidos nos metemos ay no que es imposible no no es imposible se puede lograr con la ayuda de Dios con el esfuerzo y con las ganas con el coraje todo es posible así que para mí a Panamá lo vamos a lo vamos a vengan defensivos como vengan a buscar un punto Honduras tiene equipo para sacar los tres puntos así que yo espero por lo mínimo mínimo dos a uno tres a uno que ganamos así que yo no tiro la toalla ya si perdemos voy a ser realista y voy a decir definitivamente pues ya no se pudo no se pudo pero que den todo en la cancha que no salgan con esas estupideces de cambiar tres jugadores en el segundo tiempo ganando el partido como hizo este señor Coito entonces así que vamos 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 Honduras vamos Honduras vamos Honduras con todo mañana ganamos tres a uno viva la H saludos don Belén bendiciones mucho gusto gracias 26 para usted también bien emotivo el amigo bien emotivo es que no hay que perder la fe hombre no hay que perder la esperanza la esperanza es lo último que se pierde en la vida la esperanza es lo último que se pierde en la vida y el peor esfuerzo siempre es el que no se hace el peor esfuerzo siempre es el que no se hace hola buenas noches quien nos habla buenas noches le habla Antonio Antonio ve adelante yo quiero mandar un mensaje a todos los jugadores que van a entrar mañana al campo descendiendo nuestras patrias adelante no nos escuchan el televisor por favor no nos escuchan en el televisor porque tenemos problemas no nos escuchan en el televisor porque tenemos problemas para poder comunicarnos si usted va a llamarnos usa el teléfono el televisor bájale el volumen por favor porque no nos escuchamos y queremos escuchar esas palabras emotivas de ustedes para que a alguien les cuente al jugador miren la afición estaba llamando a todo Deportes Televisión a palabra deportiva deseándoles que ustedes pongan todo su entusiasmo todo su valor y todo lo que tienen por dentro en beneficio de la camisa que representa la hondureñidad hola buenas noches quien nos habla buenas noches don Vélez mucho gusto igual muchas gracias no eso no es para decir que mañana dan a la H creo que tenemos los jugadores necesarios para poder romper esa defensa panameña y creo que tenemos fe que se puedan levantar de de eliminatoria y bueno mañana ganamos 2 a 0 mucho gusto muchas gracias siempre lo escucho en panorama deportivo también muchas gracias ya sabes estamos a la orden buenas noches estamos para servirle claro que sí y me encanta la entusiasmo la entusiasmo de la gente que quiere que un hondure gane yo igual todos deseamos todos queremos porque es una forma también de crear de recuperar la identidad que perdimos por habernos puesto bajo la conducción de una persona que no tenía el nivel para dirigir el fútbol de este país esa es la verdad yo diría que no tiene la culpa Fabián Coito no lo voy a culpar a Fabián Coito el comité ejecutivo de la FNAF cometió un error aceptando la recomendación de no sé quién que le vendieron mire es que cuando me acuerdo me da cólera porque le vendieron a Honduras la idea que hay que firmar a Coito firmemos al Fabián Coito porque es el que va a sustituir al profesor Tavares ya antes de que lo firmen para la selección mayor una mentira nunca existió nunca pasó eso y así pudieron meterle pero de la desesperación al comité ejecutivo de la FNAF y a la carrera a firmar con Fabián Coito una persona yo no le voy a echar la culpa a él porque como dicen en mi pueblo no tiene culpa el indio sino quien lo hace compadre y nosotros nos aliamos a Fabián Coito sabiendo que no tenía capacidad probado que no tenía capacidad porque en dos años siete meses veintiún días no pudo hacer absolutamente nada es una pena que estas cosas no las detectara el comité ejecutivo de la FNAF que son parte del fracaso del fútbol hondureño ellos son parte son hechor y consentidor penigual ellos como han dicho muchos aficionados debieron haber puesto así sobre la mesa su renuncia nos vamos porque fracasamos con este proyecto trayendo un neófito a dirigir nuestro fútbol en primera división y eso sí deja mucho que desear y lo lamentamos definitivamente hagamos la pausa me ha agradado el programa en función de la reacción del público con relación a lo que debe hacer el equipo de todos la selección nacional poner su mejor empeño salir a dar el todo por el todo que caiga la última gota de sudor ahí sobre el campo del olímpico metropolitano María Felipe Cofra Caballero que el cansancio nos venza pero que haga un poco más del esfuerzo que necesita para sacar esos puntos que son valiosos no son valiosos porque nos van solo a sumar de los tres que tenemos ahí sino que nos va a ayudar a levantar el estado de ánimo alicaído ¿por qué? porque un proceso que no fue proceso un proceso que no tuvo ni pie ni cabeza fue apoyado por el comité ejecutivo de la FENAPUT con un señor que no sabía lo que estaba haciendo que anduvo perdido y como decía el ya desaparecido Marco Antonio Pinto Castellanos narrador comentarista de fútbol de este país y amante de la selección nacional siempre anduvo el cuerpo técnico de la selección más perdido que un perro que un perro en procesión lamentablemente tenemos que ser groseros porque nos sentimos mal cuando viene a nuestra mente el recuerdo de esa tontera llamado que no lo podemos llamar porque no existió ningún proceso de selección no existió ningún proceso de selección nos vamos entonces mi querido Diarram ha sido todo por hoy ya viene Chico Ferreira con la controversia ahí a lo mejor Chico ya tiene la información sobre si pueden o no entrar los niños al partido de mañana que nos estuvieron preguntando pero no encontramos eco ni con Chico Ferreira ni tampoco con Ewin Vanega sobre la interrogante de los aficionados de los aficionados